Este miércoles continuó el análisis entre los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las iniciativas para reformar la Ley Electoral del Estado y que deberán presentarse al Pleno del Poder Legislativo para su votación la próxima semana. Entre los temas que fueron revisados en esta sesión se encuentran las fechas para el registro de candidatos a gobernador, diputados locales y plantillas para ayuntamientos, así como la armonización de diversas disposiciones con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de los requisitos para candidaturas ciudadanas. La presidenta de esta comisión, diputada Paola Riola Nieto, manifestó que en el tema de las fechas para el registro de candidatos se estableció para la última semana de febrero para gobernador y la primera semana de marzo para diputados locales y ayuntamientos. La diputada Riola Nieto confirmó que el proceso electoral inicia el 30 de septiembre y cada uno de los partidos políticos en su organización interna tiene de acuerdo a sus estatutos diferentes tipos de participación de candidatos y candidatas, pero lo que se está dejando fija es la fecha para el registro a gobernador. Anteriormente fue en enero y se consideró muy próximo al proceso electoral porque se realizaban las elecciones internas en algunos partidos y después tenían que salir a la constitucional. Todo eso les generaba presión y para hacer campaña de altura hay que otorgar un plazo más amplio, señaló. Agregó que se están atendiendo las observaciones del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEPAC, en relación con la armonización a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La legisladora del Partido del Trabajo indicó que se mantienen en sesión permanente para continuar con la revisión de estas iniciativas y construir el dictamen respectivo para presentarlo al Pleno para su votación la próxima semana. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.